Sistemas de coordenadas cartesianas En un sistema de coordenadas al eje X también se le llama eje de abscisas y al eje Y también se le llama eje de ordenadas El punto de intersección de los dos ejes se llama origen Al origen se lo representa con el punto 0,0 Quiere decir que no se mueve el punto en el eje de las abscisas, en el eje X Y tampoco se mueve en el eje de las ordenadas, en el eje Y El punto 2,3 ya aprendimos que indica dos posiciones o dos unidades en el eje X y tres unidades en el eje Y El punto menos 3,1 indica tres unidades en el eje X hacia la izquierda porque es negativo y una unidad en el eje Y hacia arriba porque es positivo Cuando trabajamos con números decimales, como en este caso, menos 1,5 y menos 2,5 tenemos que aproximar menos 1,5 en el eje X, en el eje de las abscisas es menos 1 y aproximadamente la mitad entre menos 1 y menos 2 será menos 1,5 Lo mismo en el eje Y, menos 2,5 Anotamos dos unidades hacia abajo porque es negativo menos 2 y la mitad entre menos 2 y menos 3 sería menos 2,5 y ahí se ubica el punto menos 2,5 Se aproxima para encontrar la ubicación de un punto que está anotado en números decimales Como ya se explicó, al origen se lo representa con el punto 0,0 Para representar un punto en el eje X Primero debemos contar las unidades que se mueven en el eje X Por ejemplo, si movemos 4 unidades 1,2,3 y 4 Este punto se representaría por el par ordenado 4,0 Un punto en el eje Y Por ejemplo, este punto de aquí se representaría con el par ordenado 0,2 0,0 porque no se está moviendo en el eje X y 2 porque se mueve 2 unidades en el eje Y Si tuviéramos que representar un punto en el eje X pero en la parte negativa del eje por ejemplo, este punto de aquí tendremos que movernos 3 unidades hacia la izquierda y no nos movemos ninguna unidad en el eje Y Este punto se representa con el par ordenado menos 3,0 Por último, si tuviéramos que representar este punto que se encuentra en la parte negativa del eje de ordenadas tendríamos que movernos solo en el eje Y y no nos movemos en el eje X a partir del origen Solo nos movemos en el eje Y Como nos estamos moviendo una unidad para llegar a este punto decimos que el punto se representa con el par ordenado 0 en las X porque no se mueve en el eje X y menos 1 en las Y 0, menos 1 Graficar los siguientes pares ordenados ¡Gracias!